Mi nombre es Jorge Pailé, actualmente soy editor de la sección de América Latina de Telam, de la agencia Telam, en la cual trabajo hace muchos años, y en 1985 me tocó ser uno de los que cubrimos el juicio histórico a las juntas militares. Este año y medio de democracia que teníamos, era muy poco para saber todo lo que había que saber de un tema tan complicado como todo lo que fue la dictadura y la represión de la dictadura. O sea, el gobierno del presidente Alfonsín hacía un poco de equilibrio en cuanto a no exacerbar los ánimos, porque lo que se contaba adentro era muy pesado, muy fuerte, y entonces entraban los periodistas solo con libreta y salían y escribían y contaban lo que se había dicho adentro, inclusive lo de radio, tenían que contarlo ellos, no había testimonio oral, sí se filmó todo, pero no se pasaba ni siquiera en televisión abierta. Hicimos un sistema un poco de postas, tipo, como en el Congreso, viste, los taquílapos, que entra uno, sale otro, entraba uno de nosotros, hacía un testimonio. Terminaba ese testimonio, salía, entraba otro compañero, hacía otro. Y el que se iba, se iba a la sala de periodistas y escribía, la máquina de escribir, bajaba lo que había recolectado copiando, y teníamos un sistema de punta a punta, para hablar con Tenam acá en la sede central, que era un teléfono magnetófono, nosotros decíamos zapatófono, que era un teléfono que vos apretabas, hacía una palanquita, sonaba en la otra punta una campanilla, y el otro, del otro lado estaba el compañero que ese día le tocaba estar adentro y que tomaba lo que le pasábamos. Todos nos tocó estar adentro y todos nos tocó estar afuera, digamos, ¿no? un poco cada cosa, y bueno, fue una cobertura, yo diría, ejemplar. Cuando se acerca, digamos, el momento de los alegatos y después de la sentencia, fueron un poco creciendo esta cosa del sentimiento hostil dentro del público. No era tan clara, pero fue así, muchas veces fueron así cuestiones de impulsos que salían, insultos a los periodistas, insultos a los jueces, y sí me queda muy claro cuando se da la sentencia que sale un grito de los defensores de derechos humanos, digamos, un grito de alegría, y surge también de otra bandeja un insulto, puteadas así, digamos, muy genéricas, muy abiertas, muy potentes, y el presidente, que sería Arlañán, la verdad que no me acuerdo porque cambiaba la presidencia, era Arlañán, sí, Arlañán, decide desalojar la sala para poder continuar, después había que leer todos los contenidos, y bueno, eso me acuerdo que fue fuerte, y fue cuando yo ahí tomé conciencia, siempre quise estar en el juicio, de hecho estuve, siempre con la idea de esto es historia. Ese día, te digo, insisto, fue cuando yo tomé conciencia de que estaba viendo algo que era histórico, y que, insisto, para mí fue lo más importante que hice en mi vida como periodista cuando tenía 25 años, y ahora tengo 53. Soy Alejandro Lomuto, formé parte en 1985 del equipo de Telam, que cubrió el juicio a los comandantes, en esa época yo era redactor en la redacción general, no había secciones como hay hoy, salvo el caso de Deportes, y una incipiente sección política que empezaba a formarse, muchos pensaban que ese juicio no iba a poder hacerse, una parte importante de la sociedad votó por quienes postulaban que el juicio no se hiciera, y hay que recordar que cuando se hizo no existían todavía determinadas doctrinas en materia de derechos humanos, no estaba firmado el Pacto de San José de Costa Rica, la figura de los delitos de lesa humanidad todavía era una especie de borradora, así que, si bien todo eso no podía intuirse, sí estaba claro, o sí intuíamos de una manera muy fuerte, muy firme, que estábamos ante un hecho extraordinario, de esos que muy pocas veces se dan en la historia. El trabajo era... tenía unas cuantas restricciones en relación con los elementos de los que podemos disponer ahora, pero incluso por decisión de la propia Cámara Federal. Por ejemplo, grabadores existían, desde luego, pero no se podían ingresar a la sala. Entonces, todos los apuntes había que tomarlos a mano. Después, obviamente, más allá de ir publicando despachos con cada uno de los testimonios, se hacía un despacho central del día, se hacían recuadros con notas de color, con apuntes, lo que fuera. Por más que uno ya estuviera, digamos, ya tuviera el oído entrenado, entre otras cosas, porque, bueno, ya se habían publicado en la prensa muchísimas cosas a partir del año... primero despacito, a partir del año 80, 81, y sobre todo después de la Guerra de las Malvinas, se había publicado bastante. Entonces, digamos, no nos sorprendían escuchar que habían sucedido ciertas cosas, pero de todos modos, el nivel de detalle, y además, una cosa era leerlo escrito y otra cosa era escuchar a quienes lo habían padecido o a quienes lo habían presenciado. Entonces, bueno, terminábamos realmente muy cargados, muy tensos, creo que nadie se puede ir a dormir inmediatamente en una situación así, y yo la verdad es que casi me caigo de espaldas o de lo que fuera, porque el caso que se trató toda esa tarde era el de un grupo de chicos que habían desaparecido y que creo que habían sobrevivido uno o dos no más, que eran compañeros míos de colegio, yo no los sabía, eran, digamos, de mi misma promoción, solo que de otro turno. Y yo me enteré que había pasado eso en mi colegio, en mi promoción, en ese momento. Mi trabajo en particular, de mi desempeño, no sé si ha sido la mejor cobertura que yo hice. Entre otras cosas, por la falta de experiencia, pero desde el punto de vista de la significación histórica del hecho, sí, sin duda, sin duda ha sido la cobertura más importante. Gracias. 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 Gracias.